bienvenidos a la lección del capítulo 3 sección 2 líneas paralelas y transversales ahorita estamos en la página 71 y aquí estamos observando que si tenemos dos líneas paralelas y tenemos una línea que se que sería lo que llamamos un transversal aquí se crean un total de ocho ángulos ahora voy a usar un papel no sé cómo lo llamen en en otros países pero aquí se llama patty paper es el papel que se pone entre medio de las hamburguesas aquí voy a copiar dos ángulos voy a copiar el ángulo 1 y voy a copiar el ángulo 2 y aquí lo que queremos hacer es una observación aquí tenemos por ejemplo un poquito el ángulo 1 y vamos a ver qué ángulos van a ser congruentes al ángulo 1 aquí miramos que tenemos este ángulo 1 aquí que es congruente al ángulo 3 puesto que son ángulos verticales también podemos observar que el ángulo 1 viene siendo congruente también al ángulo 5 recordemos que estas dos líneas son líneas paralelas el ángulo 5 también es congruente al ángulo 7 ahora si observamos el ángulo 2 el ángulo 2 viene siendo un ángulo vertical con el ángulo 4 también el ángulo 2 viene siendo congruente al ángulo 6 y congruente también al ángulo 8 así que aquí miramos que hay algunas relaciones entre ciertos ángulos vamos a hablar sobre esos ángulos en la siguiente exploración en la página 71 podemos observar aquí que los ángulos correspondientes van a ser congruentes en la sección 3.1 observamos y aprendimos cuáles son los ángulos correspondientes por ejemplo aquí el ángulo 1 y el ángulo 5 son ángulos correspondientes pero van a ser congruentes cuando estas dos líneas son paralelas y tienen un transversal así que aquí los ángulos correspondientes van a ser congruentes tenemos el 2 con el 6 el 4 con el 8 y el 3 con el 7 que van a ser todos ángulos correspondientes y congruentes ahora tenemos los ángulos alternos internos que vendrían siendo el 5 con el 5 con el 3 el 2 con el 8 esos vienen siendo los ángulos alternos internos y estos ángulos también van a ser congruentes la próxima página página 72 aquí tenemos a los ángulos alternos externos ángulo 1 y ángulo 7 van a ser ángulos externos alternos y también van a ser congruentes igual que el 4 y el 6 así que los ángulos alternos externos van a ser congruentes ahora aquí podemos observar que el ángulo 2 y el ángulo 5 son ángulos consecutivos internos no van a ser congruentes sino que simplemente van a ser ángulos suplementarios creo que ahí nomás lleva una P suplementarios así que este ángulo y este ángulo se suman a los grados de 180 y el 3 y el 8 también ahora escribiremos donde van a ir los ejemplos aquí va a ir el ejemplo número 1 aquí va a ir el ejemplo número 2 en la página 72 y si pasamos a la página 73 arriba tenemos el problema número 4 y más abajito aquí tenemos el problema número 3 número 3 aquí ahora hablaremos sobre algunos teoremas el primero es el teorema de los ángulos correspondientes si dos líneas son cortadas por un transversal entonces los pares de ángulos correspondientes son congruentes por ejemplo 2 y 6 4 y 6 3 y 7 1 y 5 el próximo teorema que tenemos es el teorema de los ángulos alternos internos 3 y 6 son congruentes 4 y 5 son congruentes el otro que tenemos es el teorema de los ángulos alternos externos viene siendo el ángulo 2 con el 7 1 con el 8 esos son los ángulos alternos externos y van a ser congruentes pasemos a la próxima página y aprenderemos sobre el último teorema el teorema de los ángulos consecutivos internos ángulo 3 y ángulo 5 van a ser suplementarios ángulo 4 y ángulo 6 van a ser suplementarios recordemos que esto solo pasa cuando tenemos dos líneas paralelas que se atrae que les corta un transversal empezaremos con los ejemplos recuerden de ponerle pausa el vídeo para que puedan copiar el ejemplo aquí tenemos el ejemplo número 1 las medidas de 3 de los ángulos enumerados son de 120 identifica los ángulos y explica tu racionamiento aquí podemos ver que tenemos este ángulo aquí de 120 grados y necesitamos identificar cuál de los ángulos va a ser igual a 120 y el motivo van a haber varios motivos aquí podemos decir que el ángulo 4 la medida del ángulo 4 va a ser 120 ¿por qué? porque son ángulos verticales ahora si estamos hablando solamente del ángulo S aquí este ángulo también va a ser congruente al ángulo 5 así que la medida del ángulo 5 va a ser 120 ¿por qué? porque son ángulos correspondientes este mismo ángulo va a ser congruente al ángulo 8 la medida del ángulo 8 va a ser también 120 el motivo por la cual va a ser 120 es porque son ángulos alternos externos alternos externos y este es el ejemplo número 1 también hay otras posibilidades podemos decir que el ángulo 4 y 5 son ángulos alternos internos el ángulo 4 con el 8 son ángulos correspondientes pero si solamente estamos haciendo referencia a este ángulo entonces estas van a ser las soluciones ejemplo número 2 usar las propiedades de las líneas paralelas aquí dice hay el valor de X tenemos aquí que X más 5 es el valor de este ángulo de aquí y que este ángulo de aquí es 115 ahora podemos usar muchas diferentes maneras la que voy a usar en este ejemplo va a ser los ángulos verticales este ángulo de aquí el 115 va a ser congruente a este ángulo 4 puesto que son ángulos verticales así que el ángulo 4 va a ser 115 la relación del ángulo 4 y este ángulo son de que son ángulos internos son ángulos internos consecutivos así que son suplementarios así que aquí vamos a tener la suma de 115 más X más 5 igual a 180 grados tenemos que usar las propiedades que ya sabemos aquí no tendríamos X más 120 igual a 180 restamos 120 y tenemos X igual a 60 grados hay otra manera de poder hacerlo también también este ángulo de aquí es ángulo alterno externo y podemos decir que este aquí es 115 y aquí como pueden ver puede ser un par lineal y pueden hacer básicamente la misma ecuación la suma de los dos ángulos sería 180 ejemplo número 3 lo que quieren aquí es de que tengamos este ángulo en mente ahora este ángulo de aquí que están viendo este ángulo de aquí vendría siendo ángulo externo alterno con ese ángulo así que la medida del ángulo 1 viene siendo también 7X más 9 ahora la suma de estos dos ángulos vienen siendo 180 puesto que son un par lineal así que tenemos 7X más 9 más 136 igual a 180 ahora lo que vamos a hacer es vamos a resolver para el problema 7X más 145 igual a 180 le restamos 145 a ambos lados y tenemos 7X igual a 35 cuando dividimos por 7 nos da el valor de 5 X viene siendo 5 y este es el ejemplo número 3 ahora para el ejemplo número 4 tenemos lo que viene siendo una prueba una prueba del teorema de los ángulos alternos internos aquí me dicen que P y Q son dos líneas paralelas que son cortadas por un transversal que llamaremos T y tenemos que comprobar que el ángulo 1 y el ángulo 2 van a ser congruentes ahora lo único que sabemos ahorita está aquí en el tipo de la solución dibuja un diagrama ya lo hicimos rótula de un par de ángulos alternos internos 1 y 2 ya lo tenemos aquí estás buscando un ángulo que esté relacionado con ambos ángulo 1 y ángulo 2 observa que en un ángulo un ángulo es vertical y otro es correspondiente así que vamos a usar un teorema para comprobar el otro en otras palabras aquí tenemos el ángulo 1 y el ángulo 3 que son ángulos correspondientes el ángulo 3 viene siendo congruente al ángulo 2 puesto que son verticales entonces si el ángulo 1 es congruente al ángulo 3 y el ángulo 3 es congruente al ángulo 2 entonces por la ley de la transitividad de congruencia de la congruencia de los ángulos el ángulo 1 va a ser congruente al ángulo 2 empecemos con la prueba para empezar P paralelo a Q este es el dado segundo ángulo 1 correspondiente al ángulo 3 y esto va a ser por el teorema de los ángulos correspondientes ángulos ángulos correspondientes paso número 3 ángulo 3 es congruente a ángulo 2 simplemente podemos decir que son ángulos verticales pero es el teorema de los ángulos verticales ahora podemos usar la ley de la transitividad y decir que ángulo 1 es congruente a ángulo 2 y este es por la propiedad se me sigue rompiendo propiedad de la transitividad transitividad de la congruencia y este es el ejemplo número 4 que es lo que tienen que copiar prácticamente tienen que copiar el diagrama y todo lo que viene siendo la prueba de aquí miremos el ejemplo número 5 y el último ejemplo en el ejemplo número 5 nos dice cuando un rayo de sol entra en una gota de lluvia salen luces diferentes colores de la gota en algunos diferentes este proceso es lo que llamamos arcoiris para la luz violeta la medida del ángulo 2 viene siendo 40 ¿cuál es la medida del ángulo 1? aquí estamos viendo los rayos del sol este es un sol que pega al agua y una persona la puede ver y obviamente se va a ver cierto color y luego miran hacia el piso este ángulo que se crea aquí este de aquí tal vez un poquito oscuro de aquí este ángulo de aquí y este ángulo de aquí van a ser ángulos alternos internos así que ángulo 1 va a ser congruente a ángulo 2 ¿qué significa que la medida del ángulo 1 va a ser equivalente a la medida del ángulo 2 puesto que son ángulos congruentes la medida del ángulo 2 es 40 según lo que nos dijeron así que este va a ser 40 que va a ser la medida del ángulo 1 40 grados ¿por qué? porque sabemos que estos son ángulos internos alternos y esto concluye la lección del capítulo 3 sección 2 asegúrense de hacer la sección que es extra practice en su en su journal hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.